Tremendo pleito es el que protagonizan Alfredo Adame y Juan José Origel, desde hace 20 años, pues el comunicador dio a conocer información, de acuerdo al actor, falsa. Por ello, al cuestionar a Alfredo sobre su posible participación en el programa, hoy, en el que también trabaja Origen, destacó. La relación con Juan José no existe. Yo no soporto, no tolero a ese tipo. Si Carla me hiciera la invitación, por supuesto. Con Carla al fin del mundo. Y posteriormente narró cómo sucedieron los hechos y la enemistad entre ambos. Un día este tipo se levantó y dijo, ¿a quién divorcio, a quién divorcio? ¿Por qué es un chismoso, mentiroso? Pues a Adame. Dijo que yo me estaba divorciando que porque me habían agarrado con otra. Maripaz estaba de vacaciones en Vallarta, y que incluso ya nos estábamos divorciando. Maripaz me dijo, oye, necesito que hables con Diego su hijo, porque estaban viendo la televisión y de repente Origel en el programa dijo que tú y yo nos estábamos divorciando, que porque te habían agarrado con otra, y entonces Diego está llore y llore. De acuerdo a Alfredo, su hijo requirió de terapia psicológica de hasta seis meses, pues se ponía a llorar sin ninguna razón. Entonces imagínate lo que yo puedo pensar de este estúpido, cochino, pervertido, imbécil de origen, explotó Adame. Después del incidente, Adame asegura que Origel no se detuvo y envió a un reportero a preguntarle sobre supuestas declaraciones de Andrea Legarreta sobre el mismo tema de su divorcio, pero la conductora le llamó y aclaró que los comentarios no los había emitido ella, por lo que Alfredo añadió, Este imbécil lo que quería era amarrar navajas. Se lo dije, yo soy frontal, directo y cuando me lo encuentro lo veo feo. Entonces, imagínate lo que yo puedo pensar de este mequetrefe. A partir de ese momento, se han suscitado diversos eventos y declaraciones desagradables, dentro de los que destaca que a manera de venganza de, Pepillo, no fueron nominados Juan Soler y Silvia Navarro en los premios TV y Griega Novelas, pues en la telenovela, cuando me enamoro, también participaba Alfredo. Pepillo, reacciona ante los insultos de Alfredo. Después de saber cuáles fueron las palabras que utilizó Adame para referirse hacia su persona, Juan José Origel señaló que no existe una relación entre ambos, tal como lo afirma Alfredo, pero asegura yo no tengo ningún problema con el señor, al contrario, es un gran actor, es un gran conductor, él tiene su lugar y yo tengo el mío. Y si bien comenta que no trabajaría con él en algún tipo de proyecto, si está abierto a la posibilidad de remediar los malentendidos. Ojalá y algún día él quiera acercarse a mí. Yo estoy aquí dispuesto. Sobre las declaraciones que Origel habría hecho hace 20 años, Pepillo, se muestra sorprendido, sobre todo con el trauma que le causó al hijo de Alfredo. Ah, caray. Yo quisiera ver ese video donde yo dije. Ni me acuerdo ni creo que yo me hubiera metido en su vida, pero la verdad no sé. Y finalizó en ese momento yo le pediría una disculpa si le hice algún daño. Sobre todo al niño. Takű. La verdad es que designará mucho trabajo.